FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volvieras a encarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería Como el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Y si volvieras a encarnarme en otra vida El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Hola, hola, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes, amigos riverplatenses? Aquí, como cada lunes, compartiendo Simplemente Millonario Hasta cerquita de las 19 Desde esta, la hermosa onda De la 104.5 FM Líder De San Martín al Mundo Buenas tardes, Enzo Norberto, queridos oyentes Muy, pero muy buenas tardes Tal cual, acá estamos En la sintonía de la 104.5 Al país y al mundo Dicen Norber www.lidermil45.com.ar Más despacio, Enzo Por favor, bueno Todo el mundo siempre me dice más despacio Pero, bueno, el triple W ya lo sabe Bueno, lidermil45.com.ar Nos escuchan en muchos lugares Así que les mandamos desde ya El cariño grandote Gracias por estar del otro lado Enseguida Damos las coordenadas Para que ustedes puedan comunicarse Que son los teléfonos 4754-0507 4753-5433 Tenemos el Twitter Anda mazo, eh Les quiero contar Mazo Mazo Así que, ojito Por ahí pueden quedar colgadas Algunas que otras cosas del Twitter Está el Face La página de la radio Bueno Para que ustedes simplemente Se puedan comunicar Querida gente Aquí estamos para contar La finalización De este torneo Por lado De River Y bueno Sabrán todo esto Iremos desandando Luego que Se juega el próximo fin de semana La final En nuestra casa Nuestro estadio Y nosotros Mirándolo Desde afuera Así Bueno, entre otras cosas Aquí estamos Bueno, aquí estamos En este hermoso y lindo Día 23 De mayo Previo Al cumpleaños 115 Un previo Después de mañana Obviamente Al cumpleaños 115 del domingo Que obviamente Que todos sabemos Se cumplen El próximo domingo 25 de mayo Día de la revolución De mayo Día de la patria El cumpleaños Como no puede ser De otra manera Este Del más grande Iremos contando cosas Este Donde se encuentran Donde se va a festejar Cosas, ¿no? Así que Así estaremos Pero Hoy como es 23 de mayo Iniciamos contando Parte De la riquísima Historia Del más Grande A través del tiempo Un 23 de mayo Pasó Algo así Y allá por 1915 El 23 de mayo Nuestro primer equipo Por el torneo superior De fútbol amateur En la denominada Copa Campeonato Derrotaba A Platense Por 3 a 0 Nos metemos En el profesionalismo Y en 1937 En el viejo estadio De Alvear y Tagle River daba cuenta Del cervecero De Quilmes Lo derrotaba Muy ampliamente 6 a 1 Con tres goles De Bernabé Ferreira La Fiera Uno del Charro Moreno Otro de Don Adolfo Pedernera Y el último De Don José Manuel Minera Que hace muy poquito Ayer No se cumplía La fecha de inauguración 22 de mayo Exactamente Sí señor Vamos a 1940 Y como visitante En el estadio De Vélez River caía Derrotado 5 a 2 Los goles de River Los marcaron En esta oportunidad Rongo Y Moreno Con Vílex Con Vélez Arfiel Derrota 5 a 2 Como visitante Pero que bárbaro Bueno 1943 En cancha De San Lorenzo De Almagro En el viejo Gasómetro De Avenida La Plata Ajá Platense Hizo las veces De local Recibiendo ahí A River Que lo venció 1 a 0 Con gol de Quevedo En contra De su propia valla Muchos Muchos hinchas De Platense Ese día Habrán expresado Oh Quevedo Oh Quevedo Cosas increíbles Lo que es Entre la vida De River Platense Platense River Con partidos Memorables Rachas Del otro lado También Noches Increíbles Que han pasado Que han ocurrido Así que Estamos desandando El camino A través de la 104.5 Digo De un 23 de mayo Que ha pasado En parte De la rica historia Del más grande Hoy En este 23 de mayo De 2016 A través de la 104.5 Aquí haciendo Simplemente millonario Norberto Martínez Y yo Quien te habla Enzo Herrera Maza Nahuel está en la operación técnica Gracias mi querido Él tiene Y hace la posibilidad De que esto Llega a tantos lugares Y hogares Autos Compu Y donde se encuentren También Y ponen el aire Al país Y dice al mundo www.lider1045.com.ar Y seguimos Si señor Desandando el camino De efemérides Para un día Como el de hoy Nos encontramos Con que en 1954 En el parque De la independencia River y Nules Por el torneo oficial Igualaban Uno a uno Marcando Bernaza El gol de River Bueno Bernaza Un taponazo De aquello ¿No? Terrible Avanzamos en el tiempo Y en 1971 Torneo Metropolitano Otra vez En Cancha de Vélez Esta vez Hizo las veces De local Ahí Argentino Junior El bichito De la paternal Uno a uno El resultado final Del partido Con gol del fantasma Daniel Titonega Aprovecho Para mandar cariño Siempre Que hay posibilidades Mónica Su señora Y la familia A veces se escuchan La negra Mary No nos escucha Porque está Laborando Por suerte Le mandamos un cariño Grande a Mary Onega Bueno Una queridísima colega De paso Les avisamos A nuestros oyentes Que se ha solucionado El problema Con Twitter Bueno Tenemos ya habilitado Entonces Arroba Simple Millo Es el Twitter Para que ustedes Puedan Este Expresar Expresar Irme escribiendo Mandando Lo que deseen Ahí está Seguimos Bueno Exactamente Seguimos Y el 23 de mayo De 2001 Por Copa Libertadores Perdón No Vamos a 1976 Primero Ah Claro Torneo Metropolitano Si señor Otra vez Cancha de Bélez Árfil Otra vez Bélez Y victoria de River 2 a 1 Ante el Fortín Con goles De la Pepona Reinaldi Y Leopoldo Jacinto Luque Ahora si 2001 Copa Libertadores De América Empate 0 a 0 Magro Empate En el Monumental Ante Cruz Azul de México Ah Los Cementeros 2004 Torneo Clausura Otro Magro Empate 0 a 0 En el Monumental Esta vez Fue Ante Chacarita Juniors Y esa es La última Efeméride Para un día Como el de hoy Ah si Pero 2004 Es Fecha de Año De campeonato Exactamente Cuando campeonamos Todos los años Con el tema Con River River Se tenía que Ocupar Y preocupar Muchísimo Por el torneo Local Más allá De ser Líder Absoluto Lejos Y demás Pero El torneo Local Es Es tan lindo Norberto Tan lindo Es hermoso Muy lindo Y si se viene El nuevo torneo Como dicen Que puede venir Así A manera de Superliga Ajá Bueno Que tengamos Un Super River Si Y no Y no Este River Que tenemos Actualmente Y a muchos No les va a gustar Todo eso Que uno puede Llegar A estar diciendo Van a empezar A decir Bueno Hablando De van a empezar Ustedes pueden Comenzar A escribir A opinar Con total Arrandote Las casas Con un palo Lo va a leer Al aire Arroba Simple millo Para que ustedes Manden Y muchos Pero muchos Mensajes Vamos Y aparte Con una mano En el corazón Si lo digo Si queremos Somos Realmente Somos nacionalistas Y queremos Que al fútbol Argentino Le vaya bien Si Le tiene que ir Muy pero muy bien A River Y también Muy pero muy bien A Boca Si A los dos juntos Que no quedó uno En el camino No 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 Ahora nos agarramos De las manos Los dos estamos De las manos Pero bueno Boca está siguiendo Es como debe ser Y como siempre Debió haber sido Si Y la gente de Boca Y el que milita En política Sabe que No muchos años Atrás Boca desaparecía Y el que le dio La mano Económica Financieramente Fue River Si Para que no desapareciera Para que Boca No quebrara Si pero Viste no Alberto Eso traer Hoy por hoy Uno entra en esta Bendita polémica De los famosos termos Si Alguno va a decir Que el presidente De River Era un boludo Claro No no Si si por supuesto Y digo esto En cuanto a que El tema que Que nos trae Muy 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 Presente Que buen tema En cuanto a esto Norberto Porque hoy por hoy Con esto El famoso De la hinchada Vos es que Les contamos a la gente Nosotros somos Observadores Norberto En el caso Me lleva Muchísima más ventaja Porque El tuvo Y tiene la gran posibilidad De haber estado Con muchísima otra gente Y yo durante Más de 30 años En En la histórica Y gloriosa cabina Del monumental Este No tenía El contacto Con la gente De local Si De visitante Pero Pero Norberto Convengamos en que El público La gente Cambió En las canchas Porque También cambió El país Norberto Cambió En todo sentido No estoy haciendo Política Ni cosa que se parezca Si bien El término Parecería ser que No, no, no Digo esto Y no fue del todo Tan bien Norberto Hoy por hoy O sea que van Un montón De jóvenes A quienes quiero Muchísimo Con quienes Me conocen Y hemos viajado Tantas y tantas veces Pero van Norberto ¿Sabés a qué? A sacarse la foto Y a veces Ni se mira el partido Antes Tantas veces Uno denostaba Los que miran El partido De espalda ¿No, Norberto? Viste eso ¿No? Colgados Y demás Pueden o no Hacer barras Etcétera, etcétera Y este Hoy no Hoy este Es ir a sacarse Fotos Este selfie Y hoy la gente Es más hincha de la gente Más hincha de la gente Exactamente Que del equipo Y yo te voy a decir La cultura del aguante Norberto ¿Qué es la palabra aguante? Yo te voy a comentar algo Hoy hablaba con un viejo hincha De San Lorenzo Ajá Viejo cuervo Viejo cuervo Y un tipo que Cada vez Siente menos ganas De ir a la cancha A ver a su querido San Lorenzo Dice Que me tengo que rodear Voy a la tribuna Y me tengo que aguantar Está rodeado de giles Así literalmente Claro Me imagino Que vociferan Que insultan Que agreden Convengamos Cuando dijimos Estamos hablando de River Pero es traslativo A todos Sí Y yo te voy a Y yo le comentaba algo Pensar Cómo cambiaron los tiempos Porque El primer Campeón mundial Que tuvo nuestro país Fue Racing Y el famoso gol Del Chango Cárdenas Que tanto lo han dado Por televisión Que creo que lo dan dos veces más Y la pelota no entra Claro Mi viejo Era fan de Independiente Yo no tuve la suerte De tener un padre Híncha de River A mí me hizo hincha de River Mi vieja Ah De la vieja Vamos Mi vieja también Pero mi viejo Que era hincha de Independiente Se tomó el trabajo De buscar un escribano De hacerme una autorización Para que yo pudiera salir del país Y el hincha de Independiente Acompañar a su primo hermana Fanático de Racing Y yo que era de River Y los tres viajamos al Uruguay Y el gol del Chango Cárdenas Yo lo vi en el Estadio Centenario Ahí tenés Mirá vos Ya desde muy chiquito Mi viejo Que era hincha de Independiente Fue hinchar por Racing Y vino contentísimo Que Racing saliera campeón del mundo Y yo grité el gol de Cárdenas Haciendo hincha de River Porque era un equipo argentino Pero otros tiempos Roberto Cómo cambiaron los tiempos Y Racing Racing llegó a esa final Gracias a que River Le entregó el partido En la rueda semifinal De Copa Libertadores Sí señor Sí señor Sí señor Eso sí En octavo de final En cuarto de final Digo, no en semifinal Sí, porque antes estaba bueno Antes que Porque era contra un equipo extranjero Exactamente Sí, por eso O sea Fue joder a los peruanos Sí, exactamente No como otros que se aliaron Claro Con Oriente Petrolero Para jodernos a nosotros No, no hay que decir como otro No hay que decir como otro Vamos a hablar con hombre de apellido Lo que es Boca O sea Lo que hizo Boca todavía Y esta generación Que está ahora Es la que no vio Esa cosa Que ahora se asombran Con esto de la vergüenza Del gas pimienta Con un montón de cosas A veces también Es una No deja de ser una Estaría bien el término Sucesión O forma de ser Puede ser O un ADN Si uno quiere poner El ADN me gusta ¿Eh? Sí Me gusta Bueno Una especie así que Gente No, no, no No se molesten ¿Eh? O sea La historia Es la historia Y la historia Marcaba así Digo esto porque Nosotros hemos Asistido a esa Cosa vergonzosa Contra Oriente Petrolero Creo que todavía Creo que todavía En cerca de un córner Andan ahí Este Melén De no sé quién Reteniendo la pelota Este Para que siga Al cero a cero ¿No? Creo que todavía Cada tanto agarra y lo sacan Y lo corren Desde la cancha ¿No? Desde la bombonera Este para eso Pero una cosa Terrible Pero bueno Así hay que decirlo Pero Todo vuelve Todo algún día La historia se da vuelta Y vos fijate Cómo está penando hoy La gente de Argentinos Juniors Que hace muy pocos meses Hace muy poquitos meses Ponía muy poco énfasis En ganarle a Temperley Porque si le ganaba Lo mandaba al descenso Y con el empate Argentinos clasificaba Para Copa Internacional Y con el empate Temperley Se quedaba en primera Hoy los hinchas de Argentinos No reparan En que si hubieran tenido Dos puntos más Zafaban del descenso Y el que se hubiera ido Hubiera sido Temperley No Sí No Sí Qué bárbara Oh mamita querida Cómo todo vuelve Cómo todo Lo que pergenías Sí, sí No, no En cuanto a esto Para joder un tercero Después La taba un día Se da vuelta Bueno Los primeros mensajes Que estamos recibiendo Dicen Muchachos Hablen de River O están queriendo escapar Ya sabía Nosotros hablamos de fútbol Hablamos obviamente De un programa de River Somos de River Este Más que de alma De corazón Y todo Bueno, vamos a mandar mensaje Les quiero contar a todos ustedes Que Y agradecerles E invitarlos Invitar a Norberto Por supuesto En nombre de Andrés Rusconi Nos está invitando Yo voy a tener el gusto De estar Este Animando la gran noche Que vamos a estar viviendo En Villa Constitución Norberto Qué lindo Provincia de Santa Fe Sí, ya ahí al toquecito Es lo que se llama El taco de la bota de Santa Fe Los pagos de la bruja ¿No? De la bruja Sí, de la bruja Berti Bueno Y va a ir Vamos a tener una gran noche Con alguien que Nada No es ni hincha de River Más o menos Un tal Oscar Tomás Más Más conocido por el pinino ¿No? Una noche Realmente más que espectacular El invitado de Norba Cerel Para estar celebrando Vamos a estar Dándole la bienvenida A los 115 años de River Desde ese lugar Este Con muchísima gente Una zona muy De hinchas de River ¿No, Roberto? Toda esa zona Que comprende Vos sabés que ahí Hay una especie De tres fronteras provinciales Claro O sea La gente que conoce Un poco en esa zona La zona cerealera Otro La riquísima zona Que aporta muchísimo Al país Aportaba Aporta Este En cuanto a Digo A trabajo Y en cuanto A muchísimos futbolistas Que han salido De toda esa zona Muy, 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 muy linda Muy rica Sería Norte Muy norte De Buenos Aires El sur Muy sur De Santa Fe Y parte La otra parte De Córdoba El pie de la bota Que hace Córdoba Y si uno cruza Para este lado Entre ríos Cruzando el Paraná Entre ríos Con localidades Con localidades Muy afines Sí señor A la banda river platense Bueno, ahí Porque San Nicolás Sí señor River Oh, ya Cómo Ni hablemos Ni hablemos Bueno, así que mandar un cariño grandote Para todos ellos Susana Que estuvo cumpliendo los años ahí Hablando de San Nicolás También Estimadísima Este querida colega Este Cariño grande para ella Dice que también va a estar Bueno, muchísima gente El próximo Cuando es Mañana por la noche En Villa Constitución Para recibir Los 115 años Del más grande Invitación de Andrés Rusconi Este Para toda 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 esa gran zona Una zona de gringos Laburantes Grandes Lindo Muy lindo Toda la gente De la La serería Sindar Hay que nombrarlos Roberto Este Es decir, laburantes De familias De laburantes ¿No? El abuelo El papá El hijo El nieto Este Que 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 laburaron Bueno, muchas de esa gente Este Vamos a estar recibiendo El cumpleaños Y cantándole el cumpleaños A nuestro querido Club Atlético River Play Con permiso de todos ustedes Por supuesto Andrés Este me dice Invita a la gente Bueno, ahí está Por supuesto Y vos fijate Como son las cosas Hablábamos al Comienzo del programa Decimos Desde San Martín para el mundo Totalmente Y vos hablás Con referencia A donde estamos ubicados Donde se sitúa La Sí señor El estudio de la radio Con su equipo transmisor Con su potente antena Y Vos hablaste De una gran figura River Platense Que va A Embellecer Y engalanar Esta fiesta Sí señor En Villa Constitución El querido mono más El querido monito más Oriundo del partido De San Martín De la populosa Villa Ballester Acá Tomá para vos Muy cerquita Sí señor Tomá para vos Exactamente No más de 40 cuadras De la radio Y hablando de San Martín También el cariño grande Nos está escuchando Horacio Oropesa Horacio querido Para vos Un cariño grandote Acá está el saludo mandado Y ya que estamos con Este tema de los saludos Gastronómico Este Horacio Oropesa De la dorita Bueno Así que Esperamos que se haga ver Esperamos que se haga ver Esperamos que se haga ver Me parece que tiene que andar Con bandeja Con alguna cosa de esto Un cariño grande este para él Para vos mi querida Jorgelina 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 Ceja Este una Fana de River Queridísima compañera Amiga Este que estuvo mucho tiempo En el En el Monumental Atendiendo a tanta gente Este que necesitaba ver A directivos Estas cosas Además Desde Tigre Nos está escuchando Adriana Canestro Un besote grande Para vos mi queridísima Labura Como tantas y tantas Este queridísimas Este mujeres Que trabajan por Y para River ¿No? En distintos sectores Y distintas áreas del club Áreas del club Que los tiene Y muchísimo Y muchísimo A Javito Paniagua En San Lorenzo Santa Fe Un cariño grande Grandote para él Este para él Y para toda su hermosa Linda gente Muy lindo lugar También San Lorenzo Santa Fe Zona portuaria Que no la están pasando bien Ya la autoridad saludamos Con respecto a las inundaciones Y todo esto Y acá cercano Andrea Galleguillo Para vos mi querida André Un besote grandote Grandote Gracias por estar siempre En la sintonía de la radio Vamos Si yo te digo ¿Qué opinas de los números capicuas? Que se yo No sé Dicen que es de suerte Puede ser Un boleto Antiguamente Cuando el boleto de colectivo Era numerado Si, si, si Una factura 2-1-0-1-2 Ahí está El 21 con el 12 Si, puede ser Y le jugaban redoblona Exactamente Y bueno Hablando de capicua Vos decías No le vamos a esquivar el tema Vamos a hablar De River y Arsenal Si señor Y creo que El cierre del campeonato Para River Fue el partido Más capicua De todos los tiempos Si Si señor Porque a los 30 segundos Marcó un gol Arsenal 28 28 28 Y faltando exactamente lo mismo De tiempo de descuento Marcó el segundo gol Arsenal Pero del descuento Del descuento Claro Bueno La gente que no sabe Primero 28 segundos Sí Gol de Arsenal Sí Último 28 segundos Cuando quedaron Otro gol de Arsenal Increíble Increíblemente Fue un partido Capicua Con la suerte dada Para el equipo Del viaducto Qué increíble Y qué increíble Y qué increíble Cuando no se juega por nada Norberto Parece mentira Parece mentira Que River haya jugado Apenas un ratito Por algo Qué increíble Insinuó algo Un ratito En el segundo tiempo A mí me parece Que por más allá Que el prestigio Te da Qué camiseta Estás vistiendo Por cada uno De los Nos ha pasado Muchos partidos Pero lo que vos mencionás Comparto plenamente Norberto Porque Este A veces Este Si uno dice Nosotros Aquí Contamos Y decimos Lo que Lo que uno ve No sabemos Si es así Realmente Y quien hasta No hace mucho tiempo Tuvo la suerte De poder conversar El tema con los jugadores Si bien Nadie va a decir No mira Yo jugué con Desidia Nadie va a decir Norberto Pero bueno Permitime decírtelo Pero se veía eso Norberto A ver No sé si el término Sería Desidia Sin ganas Sin motivación Sin sin Y se notaba Justo lo que vos decís Norberto Te termino el concepto Justo lo que mencionás Que Le sobraba paño A más de uno Norberto Aquel que es más criticado Tal vez Que le sobraba paño Paño Nosotros Quienes nos gusta el fútbol Decimos Que veíamos Como pisa una pelota Como pega Como puede hacer Pero La patita Menos que menos Y cada vez menos que menos ¿Se entiende? Se entiende Bueno Eso quise decir De todas formas Comparto En cierta forma Esa falta de De atrevimiento Voluntad Voluntad Pocahanna Porque la impresión es esa Impresión Claro Ahora Ahora analizando Un poquito más Fino Creo que a lo mejor Somos Muy duros En decir Que nuestros muchachos No pusieron en cancha Todas las ganas Que había que poner Para ganar un partido ¿Motivación? ¿O falta de? No Creo que lo que le falta A nuestros muchachos Es categoría y jerarquía Para vestir la casaca de River Que está asociado Con falta de motivación Como para Estás vistiendo Esa camiseta Creo que hay jugadores Que no les da El target Para usar la camiseta De River Y en esa volteada Grande que hay Por más que Se van a enojar Por lo que voy a decir Pero quien tiene A su manera A su forma Y a su cargo La conducción del equipo Que es el técnico Marcelo Gallardo Creo que No está dando Pie con bola Y ha caído En un En un abúlico Sistema de juego Que no le da Ningún resultado positivo Y Si vos Estás al Al mando De un equipo Y si bien Te desarmaron El equipo Te lo desmembraron Pero bueno No podés seguir Intentando jugar De la misma manera Con jugadores Que no están Capacitados Para jugar De esta forma Entonces tendrás Que inventar algo Tendrás que buscar Relevos Abajo Donde sea O cambiar El sistema Táctico Porque como Equipos Que no tienen A lo mejor Son técnicamente Mucho menos dotados Que nuestro Totalmente Ese es lo que Quería significar Y vos fijate Fijate Como se armaron Como se reforzaron Y terminaron Haciendo más o menos El mismo sapo Que nosotros Porque la verdad Los equipos grandes Salvo San Lorenzo De Almagro Le hace Le hace Le hace Le hace Pendiente Que era el gran Candidato Para jugar Después en el contragolpe También lo tuvo San Lorenzo Sí, pero hay que ver Si tienes contragolpe Y te bancás El 2 a 1 Claro A ver No, no Ya no hubiera habido Contragolpe Y claro Es lo que te digo Yo, Norberto Casi siempre Queridos oyentes Nosotros compartimos Y tenemos estas Licencias Que nos permitimos Y por esto Es el tanto tiempo Siempre lo mencionamos Que estamos acá Porque El tema de no improvisar Y uno dice Lo que siente Y no hay previa Comparto en líneas generales En lo que no No me gustaría O no quisiera Que se haga hincapié Que digo Capaz que estoy Hablando por algunos De los que están Del otro lado Es que se haga hincapié Como que Fue un torneo Todos Entre comillas Todos malos Como que Los grandes Y por eso también Nosotros Estamos como Es culpado Norberto Y en absoluto No, eh No, Norberto Hubo algunos torneos Hubo algunos torneos Hubo algunos torneos Donde se dijo O sea Ganó el menos malo En muchos torneos De los últimos tiempos Porque el fútbol argentino El fútbol es la dinámica De lo impensado El gran El gran Sí, pero está Pero Hay una decadencia Y un equiparamiento Hacia abajo Notable En los últimos años Entonces Muchos Muchas veces En los últimos años Se dijo Ganó el menos malo Es como que no tenemos Grandes campeones Salvo este resurgir De un año y medio Atrás de River Es difícil encontrar En los últimos años Otro campeón Pero si decimos eso También tenemos que mencionar Que nosotros mismos River, eh River Y acá yo no quiero Ni es Ni es para palo Ni cosa que se parezca Digo Que en ningún equipo De los últimos tiempos Se ha dado Que se ha Por H o por B Norberto Desmembrado Un equipo Desmembrarse Quiere decir Cuando Este Más de un Tanto por ciento De los De las piezas Vitales De un plantel El plantel Es el famoso Uno Uno, dos Cinco y nueve Exactamente Sí señor Ese me acuerdo La columna vertebral El mil Doscientos Cincuenta y nueve Sí A partir de ahí Ya uno pone un ocho Un diez Etcétera Bueno Esa columna vertebral Cuando uno Lo parte Lo rompe Y no lo No lo sustituye Medianamente Empiezan los problemas Y ahí empezamos Con que River Este Tuvo una Pésima Política De 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 jugadores Vitales Sí Pero vos Fíjate que en esa columna vertebral En eso Qué caso extraño ¿No? Porque es lo sostenido Es lo que vos decís Es el alma del fútbol Y de cualquier equipo Que se precie de gran equipo Tener un buen arquero Un buen dos Un buen cinco Un buen nueve Pero River mantuvo el arquero Sí Mantuvo el dos En cierta forma No podemos decir que Porque se fue Fue el otro lateral El seis Fue el otro central Claro Sí Sí A River se le fue Y lo sintió en el alma Se le fue Sánchez Ocho Digamos Un ocho Y sí Y antes Y ahí Y se le fue Un silencioso Un silencioso Rojas Rojas Falso diez El nombre que le querramos poner Volante por izquierda Volante por izquierda Se le fue Gran Eviter Perdió un gran cinco Otros quedaron Igual De jerarquía Pero Vos fíjate Que en esa columna vertebral Y bueno Y delantero Perdió a Teo Que tampoco era un delantero de área No era el caso de un nueve Sí Pero era un jugador extraordinario Hacía jugar Pero vos fíjate que Hacía jugar River perdió Digamos Potencial por los laterales Y River Este River Que terminó Jugando así Aburrido Un aburrido Un aletargado River Donde los técnicos Encontraron muy fácil La variante Porque River Hace siempre lo mismo No tiene No tiene variantes Y a un ritmo muy cansino Ahora Antes tenía vértigo Ahora no Sube permanentemente Por los laterales El medio campo El círculo central La pelota no transita No se genera juego por ahí No se crea Desde la ida De Kraneviter No Entonces La subida Son de los marcadores De punta Y de los volantes Por izquierda Y por derecha Y River Es un terrible Terrible Equipo fácil De prever El desenlace De la jugada Porque hace Permanentemente La misma Terminando En concentros Que bueno Esperando Que se le dé La cabeza Iluminada De un Mora O de un Alario O de un Ibal Alonso Para que se pueda Terminar una jugada En gol Ahora Jugadas Bien Ilvanadas Con equipos Que te presentan Dos líneas De cuatro Y con equipos Que te cierran Los laterales Y cuando tenemos Que avanzar Por el medio No se cae una idea No hay quien tenga Salvo Salvo Los pincelazos De un Andrés De Alessandro Que con una determinada Edad ya importante Sobre sus espaldas Lo poquito Que pudo demostrar Porque no vino Bien físicamente No venía Con una pretemporada Venía arrastrando Problemas de lesiones Y no era Pero eso solito Sí, sí, sí Le sobró Para ser el mejor Porque quien De los que habían Llegado a River Quien pintó lindo De entrada Y después se fueron Diluyendo A mí el que más Me decepciona No voy a hablar De viudés Porque creo que Nunca supe De qué jugó Y los partidos De verano A mí no me convencen Para tomarlo Como una expresión Más que de deseo Porque el partido De verano Es el menos equivalente Sí Vos le podés hacer Dieciséis goles A tu eterno rival Pero lo que hay que ver En qué punto De la preparación física Estaban los jugadores Que vos presentaste Y los que presentó El rival ese día Entonces Una golondrina No hace verano Un triunfo Dieciséis a cero No hace verano Tampoco Contra nadie Así sea el eterno rival Entonces Para mí Los partidos de verano Importan poco Y nada Y aplaudo Aplaudo La decisión Que espero que sirva Que después No se esté sufriendo Esa necesidad De falta de ingresos Aplaudo a la directiva Que deja de participar En estos torneos de verano Para que el técnico Pueda trabajar En una pretemporada De acuerdo a como está programada Y no eso Que al tercer o cuarto día Que vuelven de las vacaciones Ya tiene un partido Porque está el contrato firmado Y así viene ocurriendo Hace muchos años En algún momento Se tenía que terminar Ahora bueno Hay que ver Cómo se reemplazan Esos ingresos Tendrán que ingeniarse La comisión directiva La comisión directiva Para generar otros recursos Porque sabido es Que si los torneos de verano Eran una muy buena fuente De ingresos Por adelantado Ajá Para tapar otros agujeros Que después Cuando se jugaban No había nada No había nada por cobrar Estaba cobrado todo Con años de anterioridad Por fin se pudo Llegar al final De ese contrato Y bueno Nuestros directivos Resolvieron que por ahora No habrá partidos De pretemporada O en el medio De la pretemporada Si podrá haber Un partido Perfectamente organizado Por el técnico Ante rivales A lo mejor De menor jerarquía O de mayor jerarquía Pero a lo mejor A puertas cerradas Donde dos cuerpos técnicos Se pongan de acuerdo Para trabajar conjuntamente Ajá Sí, sí, sí Tal cual Sí Es así Permitime Saluditos grandes Grandotes Entre tantos y otros Que tenemos para Ale Ale es mamá Para su hermosa Linda familia Para sus chicas Fanáticas Son y fanáticos De River Nos estén escuchando Le mandamos un beso grande Para las chicas Para ella Para las chicas Para Elisa Ruiz Día Una queridísima amiga Compañera del club También que escucha A Romina Pintos Un beso grande Para ella también Y Tine Ramírez Nos escucha En la linda ciudad de Resistencia Ayer dice Fueron a Tirol A venerar A Santa Rita Que fue ayer ¿Qué tal? Mirá vos Así que bueno Cariño grande para ellos Entonces Marcelo Oliva De Camisetas Manía Un cariño grandote Aquel que quiere Desee camisetas Ya saben Tiene su página en Facebook También Este de nada Este querido Marcelo Para Karina Mayuso Y su hermosa linda familia Para ahí el chaqueño Y para todos ellos Un beso grandote Para ella Sergio Soraire Este Un cariño grandote Te mandamos Este querido Este para vos también Y Alejandra Arroyo En Córdoba Nos están escuchando Aquí nosotros Haciendo simplemente Millonario A través de la 104.5 Estamos de Villa Lynch San Martín Buenos Aires Al país Y al mundo Enseguida mensajitos Para nuestros queridos amigos Que se encuentran Lejos en la distancia Y muy cerca en el corazón Y hablando de decepciones El que en los últimos tiempos Cada vez me decepciona más Porque Se me habían encendido Unas lucecitas de esperanza Ajá Con su llegada a River Y con su modo De pegarle a la pelota Con su modo de De generar Tu capacidad Para generar juego Y su Capacidad para tener El Punta pie Final Dentro de un área chica Para empujar Cualquier rebote Y era el bueno De Ignacio Fernández Nacho Fernández Que arrancó de mayor Lamentablemente A muy menor A muy menor A muy menor Es verdad Ahí está el famoso Peso de la camiseta Norberto puede ser ¿No? Pero si arrancaste bien Y bueno Pero qué sé yo Arrancó ¿Cómo te caes tanto? Está bien Juega solo No tiene compañía Me dirán Y en este dislate También voy a encontrar Otra cosa Que me cansé Me cansé De Hacer Público La Generosidad Deportiva De un centro delantero Como es Lucas Alario Que es un nueve distinto Porque no era egoísta Que se cansaba Que se cansaba De bajar Pelotas Para compañeros Acá lo hemos comentado El famoso Casi fuera De cancha Con los pies Adentro Empujarle Y ponerle la pelota En juego Para varios goles Siendo que él es el nueve Él es el referente de área El que debe patear Al arco ¿No? Y acá lo hemos marcado Exactamente Acá lo hemos marcado Norberto Tal cual Así que Eso también me preocupa Porque En los últimos partidos Alario Alario Estuvo muy empecinado En lograr sus propios goles Dejó de ser ese delantero generoso Ese nueve distinto Dejó de ser el asistidor Yo te pregunté algo Que a mí me habían preguntado ¿Será que En la Porque uno a veces se pone a mirar Y no dejan de ser chicos En el caso de De Lario Es un chico Y que a veces Este Bueno Toda esta cosa que le vino de golpe Yo porque escuché cosas Escuché cosas por ahí también Y Que como A ver Norberto ¿Cómo lo puedo decir? ¿O cómo lo podemos decir? Porque estamos hablando con Al aire Pero sí Sí Con los oyentes Con los que están del otro lado Como que Ah A mí entonces me A ver Como el chico Incomprendido A mí me castigaron A ver Voy a terminar el concepto A mí me castigaron Bueno Yo no sé Si el término sería Yo los voy a castigar No es así Pero yo Antes que Que podamos Digamos Seguir con Con esto Es Él no entiende Que el producto Él es el que El que sale perjudicado Él y otros Que también pueden actuar Si es que es así De esa manera Porque El que El que Se nota Esto que vos estás marcando Es él Que dejó Aquel Buen Delantero Solidario Con ganas Y demás A ver Nosotros capaz Que desde acá Si es que Hubo algo Que todos son Trascendidos Y castigo Hubo algo Norberto Porque Ya sobre el diario El día lunes Hoy todo el mundo Y quien puede Me imagino La piel de un gallardo Venir a decir No a contestar Cada una De las cosas Que se dicen Pero aquel famoso partido Del tan poco tiempo Que él entra Con Del Valle Con Independiente Del Valle Que estaba Como todo el mundo Pareciera ser Como que estaba Castigado Por una cuestión Disciplinaria Que Que bueno Trascendidos O lo que fuere Si hay trascendidos Y sucede eso El trascendido Tiene mucho más Valor Y por supuesto que sí Que era como que Bueno Entonces Este a ver Al no estar Y bueno Y encima Uno queda eliminado Porque entonces Achicando todas las cosas Quedamos eliminado Porque nos tuvo Alario Y no sabemos Norberto Nunca lo vamos a saber Nunca lo vamos a saber Pero quedó esa cosa Y Regal quedó eliminado Como alguna vez No ganamos la final Intercontinental Ante los italianos Porque dijimos Y Orteguita Nos jugó todo el partido También Que hubiera pasado Nunca lo vamos a saber Nunca lo vamos a saber Totalmente Hubo pocos minutos Totalmente Los poquitos que jugó Hizo desastres Y sí Y sí Pero hay que ver Que pasaba jugando De entrada Pero por supuesto Roberto Mira Yo no voy a alardear Porque no voy a presumir De nada Pero Hay algo en Twitter Que me reconforta Ajá Porque es como Justo en este momento Que estamos tocando Este tema Es como si nos estuvieran Escuchando No Y me pone Y me pone Muy contento Sobremanera Que el presidente De nuestro club Rodolfo Donofrio Acaba de tuitear Debemos incorporar calidad Por encima de la cantidad Jugadores que conozcan bien Nuestra filosofía La filosofía River Sí Pero me parece Que se están retuiteando De algo que él decía En campaña Es una cosa que decía En campaña Sí, lo decía Pero Como que Yo ya vi bastantes Twitter en cuanto a esto Decía Y un poco como que Lo refregaban Porque esto es lo que decía Y lo que pasó Fue otra cosa Y decían Mencionando Si quién vino Quién no vino Este Y quiénes son Decían si De calidad podía ser Un piqui Sí, aparecen Aparecen comentarios Este Detractores Claro Claro Y alguien ya está En colofón A lo que vos decís Alguien ya está diciendo Trajo 17 jugadores Por 23 palos verdes ¿Cuántos rindieron? ¿Tres? ¿Cuatro? Pregunta Y es mucho Si eran tres o cuatro Los que rindieron Claro Ojo Ojo porque Porque el sinceramiento Roberto Tiene que venir A partir de A mí No sé No sé Es un tema Muy 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 delicado Muy Muy que Algunos van a creer Que porque Este De pronto Bueno No se consiguió Lo que hay que Es sincerarse A ver Norberto Por supuesto Hemos regalado Eso sí Si se parte De ahí Y si se parte De que Norberto No es Ningún Ninguna No es la muerte Matarse Venía a decir Me equivoqué Pero no hubo No hubo una cosa No hubo una cosa De quienes Deberían ser Me equivoqué No hubo un Mea culpa Norberto Ni lo hay todavía Ni lo hay Bueno eso Ese es lo que molesta Norberto No hubo Mea culpa Y si se quiere Y la gente Y la gente sabe Por donde Puede venir Da lugar A Ese es el tema Por supuesto Siempre El hilo se corta Por lo más delgado Y es más fácil Sacar un pinche A ver A ver Trae la colación Ahora Porque es la pura verdad River Con Marcelo Gallardo Quien Pero allá Entronado En lo último Pero no tenemos Que estar viviendo De que no se puede Decir nada Porque se ganó Cuatro copas Y demás El fútbol es presente El fútbol es presente Norberto A ver Este River A través de quien Corresponda Dejó de lado El torneo local Ha regalado Dos torneos locales Norberto Dos torneos locales El último contra Nasi no tiene nombre Y ha regalado Y ha regalado Y regaló también Las copas argentinas Que ahora va a buscar Las copas argentinas Que ahora va a buscar Desesperadamente Desesperado Porque no queda Ninguna otra opción Norberto A ver Pero a ver Contra este partido Este El famoso tema Alario No sé Alario No significa Un Messi Este Para este plantel Pero Pero a ver Bueno Si no se contaba Con todo Capaz que podía haber El tema de disciplina Después Pero uno está hablando Siempre con el día lunes Pero de todas formas Enso Por más salarios Que tengas Y por más que termines De tratar de poner en cancha Un equipo altamente ofensivo Como fue A última hora El desarrollo del encuentro Contra Arsenal De Sarandí Y una Y una pequeña Réplica La tenés Quienes hayan visto El partido de ayer Entre Godoy Cruz De Mendoza Y San Martín De San Juan Que Godoy Cruz Termino jugando Con cuatro delanteros Pero no se le cae Una idea a nadie Y le será imposible Generar situaciones De gol Y a River Le pasa lo mismo Por más salario Que pongas Por más Iván Alonso Que cabecee Los ladrillos Que le tiren Y le dé destino Cierto a la pelota De aire Si no hay Criterio Para jugar Si vamos a estar Dependiendo De que la pelota En centros a la purada Que les caiga Arriba de la cabeza Estamos mal Estamos en el horno Y River Literalmente No juega nada River juega A lo que le sale Si Si bueno Y lo ha demostrado A lo largo De todo este campeonato Y a lo largo De peor De la Copa Libertadores De América Esa es una manera De sincerarse No Alberto Bueno pero entonces Digamos la verdad Bueno y que estoy diciendo Sincerarse Pero vos escuchaste Un sinceramiento De alguno de los tres Este No el jugador No va a decir nunca El jugador no porque Cuerpo técnico El cuerpo Digamos Cuerpo técnico El manager debería El manager debería hablar Y por supuesto Se ha escuchado De última Algún que otro Directivo Muy Muy fuerte Este No el presidente Este Diciendo una cosa Totalmente fuera De De lugar Como que No sé Como que Se ganó todo Con lo que se ganó No se puede estar cuestionando Una cosa No tiene No 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 un despropósito Bienvenido a lo que se ganó Pero por supuesto Pero no Es más Pero no podemos Estar viviendo No vas a ganar siempre Porque a mí me tocó Vivir una época nefasta De esperar 17 años Sin moneditas A nosotros Para ver un River campeón Sí Pero en esos 17 años Sin moneditas Nos han robado No menos De 14 o 15 veces Fuimos los campeones Morales Sí señor De los campeonatos Que disputamos Sí Y largamente Largamente El mejor equipo De aquellos campeonatos Sí señor Aunque no se ganaba nada Sí señor Tal cual Largamente el mejor equipo Y digo el mejor equipo No porque tuviera Los mejores jugadores Sino porque era El equipo que mejor jugaba Sí Es verdad El equipo que daba espectáculo El equipo que Que llenaba las canchas Aunque no ganara nada Sí Porque daba gusto Ir a verlo Jugar a River Sí verdad De la década del 60 Bueno este es el mensaje Para estas nuevas generaciones Entonces Que esa es la diferencia Norberto ¿Eh? No Hoy es un Hoy son generaciones Hay que bancar Bancar y bancar Bancar qué No no La cultura del aguante No tiene No 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 tiene gollete No no Hay que jugar bien Hay que tratar de jugar bien Equipos Timor De menos valía Yo a la gente de Godoy Cruz Fallaron ayer En la puntada final Pero a Godoy Cruz Lo aplaudo Por el campeonato Que logró Como se plantó Perdón Perdón Roberto Y si hacemos números Unos y otros Un equipo de Dos pesos con noventa Y otro Y otro equipo Y otro equipo De dos pesos con noventa Que sufrió Super millonario Que sufrió lo que tuvo que sufrir Con ese nefasto accidente En un partido De copa Como huracán Y este huracán Que termina Jugando bien A lo mejor Sin logros Pero realmente Jugando mucho mejor Que nosotros Sí Con alternativas Y con proyectos De juego Sí Entonces bueno Hora de sacarse La careta Enzo Acá No solo no se ganó nada Futbolísticamente No se ha Ni siquiera Mantenido un nivel Porque el fútbol Son resultados Y como tales Podés ganar o perder Sí Sí Totalmente Pero Podés mantener Un nivel de juego Aunque no tengas Ya las figuras Que tuviste Pero tener una filosofía En River Esa filosofía Yo noto que no existe Y no por esto Voy a defenestrar A Marcelo Gallardo Al que quiero Que siga Hasta la continuidad De su contrato Pero que también Agumea culpa Y él es el técnico Y es el que tiene que decir Bueno si así las cosas No salen Vamos a buscar De otra forma Ese de otra Ese buscar de otra forma Yo por ahora No lo vi Ni lo escuchaste No No lo vi Bueno Que me hubiera gustado más Verlo Que escucharlo Que escucharlo Porque viste A veces se ponen un cassette Y te dicen cosas Para dejarte contento Y después no No se dan nunca Pero A mí me gustaría Ver un sistema No sé Así fuera un sistema Que no nos gusta Viste Como de pronto Puede tener un Bausa Si lo tenés Otra vez peleando Por un gol de visitante Un timorato Viste Pero que le da Evidentemente Donde va Con Con jugadores rústicos Como tuvo en Ecuador A ver No se confundan Con jugadores más finos Como tuvo en San Lorenzo No se confundan De otro lado Y no No estoy pidiendo Que River juegue Que River juegue Eso es lo que quiero decir No estamos diciendo Pero vos fijate Como un tipo Un tipo Se adapta a lo que tiene Y como saca resultados Y como Tiene poder de convicción Por Con jugadores Que no sienten ese fútbol Pero que terminan jugándolo Yo no A veces Soy Yo no Temeroso no soy Aclaremos Sino que En respeto Y en función De tantos Y tantos años Y compartiendo Con muchos De los que están En el plantel Uno aportó Su cuota De No se cree Que por ejemplo Si Alguien le habla De otra cosa Con que La gente sabe Que yo He compartido Con muchos jugadores En distintas etapas En muchas otras cosas Y que si uno Le habla Como hemos hablado Con tantos Pareciera ser Como que Le da un impulso Este No sé Un montón de cosas Este Vos sabés que en la radio La gente dijo esto Esto tuyo Una caricia Una caricia Que siempre viene bien Siempre viene bien Una caricia Son ganadores Tienen millones Tienen esto Pero que se yo Por ahí uno es un creído En cuanto a esto Que una caricia Representa mucho más Una caricia al alma Estoy hablando Por supuesto Una caricia al alma Estoy hablando Entonces Que representa mucho más Que cosa Para saber Como supe Tal chico vino de tal lado En tal parte Che tu vieja como está Tu viejo Tu hermanito Que si vos sabés Que tal La hermanita Tal cosa Ese tipo En el colegio A ver Perdón Boludece diríamos ¿No? Por supuesto Ese tipo de cosas Que Que no No Digamos que Como que no es común Como tal cosa No estoy En cuanto a esto Hoy por hoy Y este Bueno Lo que uno agarra y ve Es lo siguiente Pucha A ver Yo no me olvido Que Que es River Lo grande Que fue Lo siempre Lo grande Grande Grandote Que no se puede Ni se debe permitir Nada Como por ejemplo No puede venir un jugador Estar tanto tiempo Para adaptarse No puede venir un jugador Y estar tanto tiempo Lesionado Sin jugar Y que después ya empiecen Las chacotas Y por todos lados O sea Yo no tengo Absolutamente Nada en contra De nadie Y menos de un jugador De River Nos están echando Nos echan del aire Así que Eso es lo que quería decir Bueno Rápidamente Este es un lindo tema Para seguirlo El próximo Lunes Ya que la pelota Dejó de rodar Para River Así que bueno Rápidamente No hubo preliminar Contra Arsenal Se suspendió El partido de reserva Porque la asociación Del fútbol argentino Dispuso que Se pusieran al día Previamente Partidos atrasados Entonces River Cumplió Y completó Un partido pendiente Que tenía Ante Gimnasia Ante Quilmes Quilmes Que lástima Y el resultado final Fue de 0 a 0 Que lástima Ahora River Depende de ganarle Arsenal Y esperar que pierda Vélez Para poder jugar La tan ansiada final Contra el puntero De la otra zona Y en cuanto a los Torneos juveniles Si No hubo fecha Este fin de semana También hubo partidos Atrasados Y el 25 de mayo Posiblemente Esta noche se define River está enfrentando A San Martín de San Juan En la última fecha De esta Clasificación El 27 de mayo Será el sorteo Para la segunda fase Del Fisture Y el 4 de junio Estaría arrancando La primera fecha Del torneo campeonato Y del torneo Y de la copa Integración Donde van los Que no clasificaron Para jugar Por lo Por el torneo De envergaduras Para pelear el campeonato Si Bueno Así que bueno Eso es todo por hoy Si señor Y con este tema Y el River Que esperamos Se nos venga Si De verdad Vamos a estar El próximo lunes Para ponerle Punto final Y después Bueno Nos tomaremos unos días De unas muy Merecidas Vacaciones Vacaciones Pedrito Muchas gracias Mi querido Para vos Chilifragoso Para el doctor Hernán Prince Acá en el Traumatología Del Santo Yanni Para Cristi Lozada Un beso grandote Y bueno Para mucha gente Que quedó pendiente Los saludos Gracias por estar De verdad Tal cual Regresaremos Dios mediante El lunes A eso de las 6 de la tarde Otra vez En los micrófonos De la 104.5 Y camina de operaciones Con doble comando Si señor Como siempre Muchísimas gracias Ambos dos No sé por dónde Viviría De qué iría Trabajar Pero seguro Que de River Yo sería